Música ¿Cómo se respeto? Para los luchadores, los tirados en la calle como yo Música Música Sí, mi viejo era muy pobre y no tenía para darme de comer En que segundo grado ni tuve que salir a trabajar Sí, a veces hago chacas que otra soy que oye al bañil Pues no me la trabajo si no soy del comer y a mí La sociedad dice que soy un marginado más La misma que le he usado para poder estar El marginal me llaman, el marginal 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 Bailando, bailando, bailando Ello es el cuarentito de corno Música Música Sí, mi viejo era muy pobre y no tenía para darme de comer Deje segundo grado y tuve que salir a trabajar No, no es fácil cuando no hay armas, almas para luchar La vida me dio una espada, con la punta, sin aspirar La sociedad dice que soy un marginado más La misma que me usa para poder estrenar El marginal me llaman, el marginal El marginal me llaman, el marginal El Marginal me llama, el Marginal El Marginal me llama, el Marginal Para todos los que venían abajo, compadre estar mejor, loco Que nos dé una chance, que nos abra la puerta La estamos golpeando, la estamos pareando, queremos vivirlo El Marginal me llama, el Marginal 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 Ahí está usted